Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster Y bueno, hace un tiempo yo empecé como una serie que era solo tajes en mazmorras Tanto de nivel más asequible como de nivel más difícil Pero que todas tenían su punto de complicación al ir solo Y más con unos amodas de fuerza en su momento La serie tuvo bastante apoyo, los vídeos tienen más de 3.000, 4.000 reproducciones Mucha diferencia entre los likes y los dislikes Buenos comentarios, es decir, que gustó bastante esto de los solo tajes Y he decidido volver a hacerlo, pero con los amodas de Inte A ver si había mucha diferencia o no No haré las mismas mazmorras, intentaría hacer distintas Pero bueno, dije, voy a empezar una que no sea ni muy difícil Pero tampoco que sea muy fácil para pasarla solo con unos amodas de Inte Hay que tenerlo todo matizado Porque algunas mazmorras con un personaje de un elemento es más fácil que de otro Lo que sea Yo voy a pasarlas con unos amodas de Inte Y a ver qué tal van Ya os digo, como veis, esto pues es Golosotron real He empezado por aquí Espero que os guste, que lo disfrutéis Me ha costado un poco pillarle el truco Porque el posicionamiento del Golosotron en el primer turno se me tiraba demasiado encima Y he visto del vídeo cuando lo hacía de fuerza y creo que empezaba más atrás Y claro, ahí tenía un poco de margen de tranquilidad Pero aquí se me tiraba muy rápido encima Y tuve que cambiar un poco mi posición inicial para ver dónde se movían los enemigos Y ahí pues poder intentar acabar ganando el combate Y bueno, si he grabado esto obviamente es porque lo he conseguido Y ahora os voy a dejar el intento en el que lo he conseguido Ya os digo, si este vídeo tiene muchos likes Unas visualizaciones pues decentes que yo vea que también ha gustado Y buenos comentarios Seguiré haciendo solotajes con los amodas de Inte Y intentaré Tanto hacer más mazmorras un poco más asequibles A lo mejor por así decirlo que Golosotron Y aumentar un poco el nivel y hacer alguna más difícil que Golosotron Ya veremos cómo sale Quizás en alguna pues intentaré cumplir los dos retos Como requisito para que sea más difícil Ya lo veremos Pero bueno, todo depende de si este inicio de serie Ahora con el osamodas de Intes en solotaje Tiene mucho apoyo o no Si no pues intentaría subir otro tipo de series Coliseos o lo que sea Así que bueno, dicho esto Os dejo con el intento de Golosotron Ya os digo, lo voy a comentar para que veáis un poco Cómo lo he hecho porque me apetece Y os dejo con ello Bueno, este es el intento No sé si era 10, 11, 12, 13 No sé cuántas veces lo intenté Pero bueno, en este caso no hacemos caso a los A los retos Ya os digo, al final decidí posicionarme a la izquierda Porque así el Golosotron hacía varias casillas delante Y una a la izquierda Me quedaba perfecto para realizar las cargas del dracónico Porque quería invocar en el turno 1 Un dragón aldino Y poder darle favoritismo Ya directamente en el turno 1 Sin tener que esperar Y así pues ya va escalando el daño Va escalando para dentro de un par de turnos Pues pegar bastante más Así también le reducía el daño Y bueno, la cuestión era intentar jugar con un dragón albino Que hiciera mucho daño Que es lo que estamos intentando conseguir aquí Aquí como veo que se han quedado Que no tengo que moverme muchos PMs Pues ya bufamos al Al dragonito albino Con chute motivador Y como aquí pues Pega quien le pegue Pues el daño lo va a recibir el Golosimiel Aprovechamos y le hacemos todo el daño Para bajarlo Porque ya os digo El orden que yo quería matar en esta mazmorra Es Golosimiel Simplemente porque da sacrificio Y pega quien pegue Le voy a hacer daño a él Luego quería matar al Golosimiel Porque el Golosimiel Ya sabéis que si me empuja contra una pared O contra una Si me estampa contra algo Me mata Entonces Quería evitar eso Pero claro Si o si el Golosimiel Tenía que ser el primero Por cuestión de sacrificio De que lanza Su tipo de sacrificio Entonces El segundo era el Golosimiel Que ahora vais a empezar aquí A ver que le hago focus Aquí Quería intentar escaparme Hacia un lado Pero el Golosotron me llega justo Pero bueno Como tenía las cargas Para el dragón El rojo Que así me puedo ir curando Simplemente lo voy a usar para eso No para nada más Para ganar cada turno Unos 500-600 de vida Y bueno Es lo que vais a ver Que hago ahora básicamente Me curo dos veces Y lo muevo Todo el rato así Para tener un poco de Sustain Por así decirlo Aquí bueno Le pegamos Y me daba miedo una cosa Que me saltara Le pegó al Golornado Porque no podía llegarle Al Golurmet de ninguna forma Si no perdía peas Aquí me daba miedo Que el Golurmet Me empujara Contra mi propio dragón Pero bueno Aquí el primer golpe Se lo pega al dragón Y al matarlo Pues yo ya me puedo mover Con total libertad El Golosotron Decide ir a por el dragón rojo Porque supongo que no me llegaba a mí Y aquí a mí me queda esto Perfectísimo Para matar al Golurmet Ya no tener problemas Con posibles empujes Que me mate de un golpe Y encima podía escapar para arriba Aquí estaba mirando Donde dejar el dragón Porque la intención Es siempre que el Golosotron real Gaste el máximo de PMs Para que cuando me cambie No se me pueda quedar Cuerpo a cuerpo Que siempre se aleje Aquí estaba mirando Que podía hacer Y como necesitaba curarme un poco Y pegarle al Golornado Digo bueno pues Le pego primero al dracónico Y luego le pego Pues le pego fuerte Como estáis viendo aquí Le pegamos con todo Y me curo un poco Al tirar el dracónico Me curo un 25% De lo que pego El haberme quedado al lado Hace que me peguen Bastante más Como habéis podido ver aquí Y justamente Se me queda en una posición Un poco mala Sinceramente Porque no puedo tirar Al soplido del dragón Para liberarme Pero bueno Veo que aquí tengo Para poner un dragón albino Para postearle también Y vamos a pegar también Un poquito aquí Al Golornado Le pego simplemente Al Golornado Para hacer un poco de daño Y me curo un poco El problema es que Cuando fui con el de fuerza Claro podía robar vida Podía pegar golpe del crujidor En masa Me acuerdo que al Golos y Miel Lo maté súper rápido Porque claro Al poderle tirar directamente Golpe del crujidor En área Le quitaba a lo mejor 2000 Porque le pegaba a dos a la vez Y aquí no podía hacer eso Por eso El limpiar el mob Me ha costado un poco más Y ha hecho que Ahora que ya estoy solo Contra el Golosotron Mi vida pues como veis No es la mejor Tengo 1149 de vida Y porque me he curado Con la cura de los amodas Aquí tenemos en juego Un dragón albino Quizás necesitaría Haber invocado Lo antes posible Otro dragón rojo Ya que las curas Del dragón rojo Casi que compensan El daño que me puede Proporcionar el Golosotron real Como veis aquí Me ha quitado unos 500 Y algo de vida Pues el dragón me lo curaría Más lo que yo pego Porque siempre intento Pegar primero dragónico Para meterle el efecto Del 25% de daño Se cura Como la presa 25% se cura Primero le meto El dragónico Para quitarle la invulnerabilidad Y luego le pego Con algo Y así al menos Pues me puedo curar Un poco más Aquí voy un poquito Con el dragón Le pegamos Lo que se puede Ya veis que Cuando va con favoritismo Chute motivador Hay un poco cargado Pues también Se nota el daño Pero bueno Mi vida no es la mejor Aquí tenía que invocar Ya sí o sí dragón Tenemos el equilibrio Bestial Para llegar a las 3 cargas No sé si todos sabéis Como funcionan Las cargas de los amodas Si no algún día Pues haré un vídeo Explicándolo Si no lo entendéis Pero bueno La cosa es que Necesitaba 3 cargas Para poder invocar Al dragón rojo Lo consigo invocar Me curo Y aquí como Con el dragón albino No llego a nada Pues me curo Cura menos Pero bueno Algo cura Y tengo que intentar Mantenerme vivo De cualquier forma Porque el goloso Porque el goloso No tiene piedad Y me pega De cualquier forma Aquí me daba miedo Matar al dragón rojo Porque lo quería utilizar Para curarme Pero claro También tenía que pegar De alguna forma Para curarme yo Con el dracónico Así que decido Al final Lo vais a ver aquí Me muevo Decido pegar El dragón rojo No muere por muy poco Y bueno Eso es lo que me beneficia Un poco Que puedo pegar Ese arco corrupto Que además sale crítico Y me cura 334 Si no lo he visto mal Pegamos un poquito más Con un dracónico Y cura algo más Y me puedo tirar Las dos curas Con el dragón rojo Que es lo que yo quería Quería curarme bastante En este turno Para poder ir moviéndome Por todo el mapa Ya habéis visto Que de unos 1000 de vida Que tenía antes Pues ahora al menos Ya volvemos a tener Unos 2000 Aquí me vuelve a pegar Pero bueno Es lo que hay Me cambia Y me deja perfecto Para poder pegarle No tengo una pared detrás Y le puedo pegar Completamente libre No hay dragón rojo Pero al menos Mi vida ahora Es más elevada Y eso pues Obviamente Evita que me pueda Que me pueda matar Bastante rápido Además El dragón albino Lleva bastantes turnos Ya en juego El favoritismo Que está haciendo Bastante efecto En cuanto al daño Aquí tengo un problema Y es que si le pegaba Así que me estampaba Yo contra la pared Así que bueno Cambiamos con el dragón albino Para poder liberarnos Aquí realmente No podría pegarle Pero bueno Estaba mirando Si dar chute motivador Si dar algo Lo que sea Pero realmente No le podré pegar Como tal Pero bueno Yo Le he tirado ahí Chute motivador Creo No se nota Que se haya hecho Mucho más grande Pero bueno A lo mejor No hice algo bien No me acuerdo ahora exactamente Aquí me va perfecto Porque ya sabéis Que empuja Cuatro casillas Para quitarle Tienes que pegarle Cuerpo a cuerpo Y te empujará Cuatro casillas de atrás Si te estampas Te va a matar Probablemente Así que lo mejor Que tienes que hacer Es Si no Tienes cuatro casillas Hacia atrás Es no pegarle Obviamente Porque si no Te vas a morir aún Aquí a mi me fue perfecto Porque justo eran No me morí por nada Porque justo eran cuatro Para atrás Las máximas Y bueno Aquí el combate Que ya se me había puesto Bastante de cara Y aquí con arco corrupto Que ya sabéis Que pega mucho Fin y quitamos El combate Espero que os haya gustado Este tipo de vídeo Con solo taje De osamodas de Inte No creo que haya mucho De osamodas de Inte Ya que tampoco hay muchos Osamodas Que hagan solo taje Supongo Así que de Inte No creo Supongo que lo hacen más de Aji Espero que dejéis un buen like Suscribiros si no lo estáis Y como siempre digo Nos vemos En el próximo vídeo